Tenemos un Twitter y luego vamos a conversar con nuestro abogado para resolver algunas dudas que tenemos respecto a este caso. Carolina Isabel dice, da rabia ver esto, es insólito, ni a los delincuentes lo tratan así, y todo por hacer una piscina. Muy bien. Yo sigo mañana en los hashtag del día de hoy. Espérate Claudio, ¿es una pena desproporcionada que una mujer termine en la cárcel en la noche por el tema de los escombros básicamente? Lo que pasa es que igual hay que comprender el sistema y todo esto, porque esto suena bastante desproporcionado. Por hacer una piscina y me voy 15 días al resto de un turno, y no es así la dinámica. ¿Cómo? No, no, la dinámica no es eso. Lo que ocurre es que efectivamente tú cuando quieras realizar cualquier tipo de modificación en tu construcción, en tu casa, tienes que tener una serie de permisos, tanto municipales y eventualmente si va a generar una cantidad de ruido, escombros, tienes que tener un permiso de tus vecinos. Si tú no cuentas con estos permisos, eventualmente usted puede denunciar a los municipales y decir, oye, mi vecino me está molestando, que nos podría pasar cualquiera de nosotros. Sí, claro. Y el inspector municipal tiene la obligación de decirle... Pero no hay etapas. Sí, tranquilo. Y el inspector municipal tiene la obligación de decirle, señora, por favor, o baja el nivel de ruido, o saca estos cumbos que están molestando a su vecino. Obviamente, ante una reiteración de conducta, el inspector municipal tiene la facultad de poder cursarle una multa, lo cual hace, y esta multa en un principio era de 10 UTM y se notifica al juzgado de policía local. El juzgado de policía local la recibe y llama a la señora y le dice, señora, ¿qué pasó acá? Y la señora seguramente dijo, no, es que pucha, la señora le molesta, no me avisó, no supo explicarlo o no lo canalizó bien. El juzgado al final atiende su reclamo y dice, ok, le trabajo de 10 UTM a 5 UTM. O sea, de... Y la señora le dice, ¿sabe qué, señor juez? No le pienso pagar nada. Me aburrí, no le quiero pagar. Ya, pero, Claudio... Suena un poco injusto, pero es lo mismo que nosotros dijéramos ante una multa de tránsito, ¿sabe qué, juez? No le pienso pagar la multa de tránsito, me pasé la roja, pero no me interesa. Es que, ¿sabe dónde suena injusto? Es que cuando, claro, tú veis que está el tema de la puerta giratoria, veis a los cabros chicos que están cometiendo unos delitos cada vez más violentos, y que ni siquiera quedan en prevención, en prevención preventiva, salen todo el rato... Ahora voy al fondo del tema, ¿por qué ocurre esto? Porque la ley autoriza que sea esta manera, la ley en el artículo 23 le faculta al juez de policía local a conmutar esta pena, que es la de 5 UTM, transformarla hasta en 15 días de arresto diario de un turno. 215 mil pesos, aproximadamente. Exactamente. Y es la ley la que faculta al juez hacer esto. Mira, Claudio, María La Valencia nos escribe, puede que la multa esté dentro de la ley, pero cero proporción. La sanción, si la comparo con la sanción de a verdadero delincuente, lo que mencionaba la Juli, el portonazo, el cuento del tío. Los entran a tu casa. Entran a tu casa de manera tremendamente violenta, y resulta que esos pajaritos muchas veces salen libres de polvo y pajaritos, no les pasa nada. En ese caso, lo que ustedes dicen, lo que yo debo argumentar es que no es un problema del juez, no es un problema de la magistratura, es un problema netamente legal. Y si usted quiere modificar eso, lo que tiene que hacer es modificar la gente que está haciendo las leyes. Pero no se puede aplicar criterios. O sea, cambiar a la diputada de senadores. Exactamente. ¿Qué audio? Pero porque uno te escucha hablar y uno lo entiende, pero uno dice, ¿por qué en este caso puntual aquí la justicia funciona tan bien y en los otros casos de delincuencia funciona tan mal? ¿Por qué funciona bien de repente y tan mal el otro? Si tú me preguntas, esta señora podría haberse escondido, podría haber tenido que cumplir, pero ella está cumpliendo con su obligación cívica. O sea, si obviamente los delincuentes fueran y se entregaran, obviamente habríamos más de este tipo de circunstancias. Pero esto se está dando porque la señora está haciendo una alegación en contra del sistema. Y tiene toda la razón. Porque al parecer esto suena totalmente infundado y que por una deuda de 5 UTM te vayas a dormir 15 días a la noche. Y más encima te lo pueden seguir ampliando. Porque por cada noche que tú ver más recién se va a tener por cumplida un quinto de UTM. Oh, ¿en serio? Pero si no se lo ampliaron en 5 noches más. Por eso, y se lo pueden seguir ampliando un tanto... O sea, podemos estar en esto un mes, si querés. ¿Y por qué va ella y no él? Presumbo... Porque el marido la acompaña, la va a dejar ya bajar. Presumbo que esto ocurre porque en definitiva ella es la dueña del inmueble y a ella se le cursó la infracción y por lo tanto el procedimiento se incodó en contra de ella. Pero obviamente estaría la discusión si fuera... ¿Y una pregunta? Sí. Por ejemplo, si la vecina que hizo la denuncia, al ver que su vecina se está yendo presa por el tema, ¿puede retractarse, echar para atrás el proceso? En este caso no tiene nada que ver porque el arresto nocturno se está dando por el hecho de que yo digo, no quiero o no puedo pagar las 5 UTM. Si es por eso simplemente que se da el arresto nocturno. Igual se genera una situación súper compleja porque en relación a lo que dice Julia, por ejemplo, ya, yo tengo un problema contigo. Y resulta que tengo un problema contigo y ya me lo pago, ya, la típica que hace uno. Carabineros. Carabineros, perdón. Pero estoy apasionado. Pero resulta que no quiero joder, no quiero que te manden a la cárcel, puño. O sea, de verdad, esa no es mi intención, mi intención es que tú deje de hacer ruido la cuestión. Y resulta que además yo sé que no puedes pagar la multa y todo, y te friego de esa manera. O sea, además se genera, fíjate, un conflicto de barrio vecinal, súper jodido. O sea, ¿cómo van a seguir viviendo esas familias? O sea, imagínate con el odio parido. A la vecina, de todas maneras. Oye, oye. La vecina no está invitada a la piscina. No. Además, ¿y si ella no puede pagar eso? No, y ese es el problema. ¿Qué se hace ahí? Que si ella no puede pagar, me imagino que ella debe haber presentado todos los documentos que acrediten que ella no tiene la capacidad económica para pagar la multa, y el juez provincialmente podrá rebajarla. Me imagino que por eso la bajó de 10 a 5 UTM. Pero ya cuando la bajó a 5 UTM, o no se la condonó, fue donde en definitiva el juez dijo, ya, pues cúmplame. Y ella dijo, no tengo cómo cumplir. Y ella dijo, bueno, perfecto, la ley me autoriza a sustituírselo por arresto nocturno. Ya, pero ¿sabe qué? Yo me acuerdo de una famosa frase de Mahatma Gandhi, que él decía, cuando las leyes son incorrectas, lo correcto es no hacer caso. Y en este caso, yo sé que la ley existe, es tal cual. Pero yo insisto que es tremendamente proporcional. O sea, me parece que te den, por último, uno puede pagar con crédito, puede pagar a largo plazo, pero pagar con cárcel, me parece que es tan brutal. Por ejemplo, Santa, si tú estás haciendo una ampliación en tu casa, o te decides hacer una linda piscina en el antejardín de tu casa, y resulta que te demanda una vecina, tu señora, la Ceci, va a dar a la cárcel porque no tenés los 215 mil pesos y un poco más para pagar la multa. ¿Tú aguantarías eso? No, para nada. O sea, yo la verdad que... Yo vendo los calzoncillos, compadre, pero ¿cómo era la cárcel? Pero absolutamente, ese es el otro cuento. O sea, algo debo tener para poder pagar esa cantidad de dinero, o evitarlo, o llegar a algún acuerdo. O sea, pero si te gastaste la plata en la visita, por último, tenés plata para pagar la multa. Bueno, pero es que aquí hay un manifiesto, parece. En este caso puntual, claro, yo creo que va por ahí, va un poco para enfrentar, claro, enfrentar el sistema, y decir, yo no estoy de acuerdo y estoy dispuesta a alojar en la cárcel, a ir a la cárcel, para hacer la batalla, para hacer la batalla. Ojo, yo no sé hasta qué punto estaría dispuesto que mi señora viviera eso. No, pero yo... Entiendo su discusión. Pero yo como marido, ¿cómo voy a darla a dormir en la noche? No, pero yo que estoy casada, yo entiendo a la mujer, o sea, no es una decisión que pasa por el marido. Mira, todas las noches... Yo también alojaría quizás en la cárcel, si es que yo quiero ir de frente contra la justicia. No una decisión de mi marido de que voy o no voy. Si la casa es mía, yo también la pechucaría y alojaría. Sí, pero estamos viendo imágenes que igual son como un poco como desgarradoras. O sea, el marido la va a dejar todas las noches, como puede, porque... Hay como una cuerda. No, y lo que más me complicaría a mí es que me doy cuenta que esto no se acaba acá. Si esto no se va a terminar con estos 15 días de arresto no, esto va a seguir. Pero por eso digo, esto va a seguir un tiempo indeterminado hasta que el juez se aburre y diga ya, esta señora no me ha gustado. Igual es fuerte ir a dejar a tu señora o yo ir a dejar a mi marido todas las noches por un tema de hacer una piscina. Exacto. O sea, es como... Ella dice que no lo está pasando bien, no, 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 esta situación no es cómoda, por más forma de protesta que sea. Tenemos una impresión, atención. Esto para mí es una experiencia absolutamente nueva. No sabía de qué se trataba el lugar. Es incómodo, es frío, es inhóspito. Pero honestamente si tú te ponías a pensar en lo que a mí me tocó hacer y por lo que estoy ahí, no tiene proporción alguna. O sea, es absolutamente irracional el costo, dado que esto es una falta, no es un delito. Las condiciones, la igualdad en este país es desigual para todos. O sea, lo que pasó con el caso Larraín, lo que le pasó al Vidal, y yo no tengo nada en contra de él. Yo le agradezco que le haya ido súper bien en su copa y todo, maravilloso. Pero, ¿por qué no somos todos iguales ante la ley? Eso es lo que yo reclamo hoy día. Claro, es que lo que puntualiza básicamente es que si lo tomas como sentido común, es totalmente desproporcionado un tipo que maneja con un auto, con alcohol, y que puede matar o ocasionar la muerte a varias personas, a una mujer que está acabando, ellos mismos creo que estaban haciendo precisamente su piscinita. O sea, es como desproporcionado que esa mujer tenga que pagar con 15 noches en la cárcel, más 5 más ahora y no sabemos cuánto más le pueden dar, en comparación de un tipo que efectivamente mató o puede matar a otras personas. Sí, mira, en términos generales nuevamente chocamos con el tema de que el procedimiento que ocurrió con el señor Vidal es absolutamente legal y ilícito. Ahora sí, actuaron ciertos criterios de política criminal respecto al Ministerio Público que fueron beneficiosos para él. Eso de permitirle la firma en Europa, en el lugar que él le acomoda, eso no existe para nadie más que no sea para él, y la verdad que es lo único que yo discuto con el Ministerio Público. Claro, y en ese sentido, si la justicia no es igual para todos. Lo que pasa es que siempre va a existir una subjetivización. Sabemos que está la norma objetiva, pero esa norma objetiva se aplica a través de seres humanos que se denominan jueces. Y esos jueces inducen una cierta subjetividad que a veces dicen sí y otras veces dicen no. Normalmente mantienen un cierto criterio entre ciertas soluciones. Ya, pero aquí pareciera que este criterio es más de criterio. ¿Por qué pasa? Porque podrían darle arresto domiciliario, que a veces por... Claro. Porque la ley solamente autoriza o es arresto nocturno, o arresto diario, o arresto el fin de semana. Te da esa alternativa. Pero... Entonces es la misma ley que amarra al juez y le dice, bueno, de todo lo que menos daño le hace el arresto nocturno a ella. Lo que parece curioso, tú hablas del caso Vidal y la misma María Soledad del Canto lo nombra. O sea, el caso de Arturo Vidal, que vuelve a nuestro país finalmente de sus vacaciones en Miami. Estas imágenes pertenecen al día viernes. En donde él va a entregar las camisetas que tenía que donar, a hacer las charlas motivacionales que tenía que realizar para que se suspenda este proceso. Y si es que comete una falta, un delito, durante un año, tiene que volver en donde se reactiva esta causa. Esto es parte de la condena. Era una charla motivacional, una charla contando su experiencia, un poco de su vida. A estas mujeres, ¿qué se le podría haber dado? ¿Qué castigo se le podría haber dado que fuera un símil a una charla motivacional? Estamos en ámbitos totalmente distintos. Lo que hizo el señor, lo que cometió el señor Vidal es un delito. Lo que hizo el señor es una falta. Esto fue conocido en un juzgado de garantía. Esto es de competencia en un juzgado de policía local. Son temas totalmente distintos. Y la verdad es que, a mi parecer, y en el fondo lo que la gente no entiende, es la lógica que existe detrás de la norma, la lógica que existe detrás de la justicia. En definitiva, hay casos que son mucho peor y mucho más aberrantes en cuanto a la norma como está establecida. Y que los jueces en la aplicación dicen, si lo aplico concreto esto, va a quedar la escoba, porque de verdad parece ilógico. Por ejemplo, ¿pueden entender ustedes que la falsificación de una factura, que es un documento, tiene la misma pena asociada a que matar a una persona? ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero a ustedes les parece lógico eso? No, para nada. Ah, claro. Un delito económico con acabar la vida de otra persona no es lo que funciona. Pero como es tan terrible para el fisco de Chile que le falsifiquen esos documentos, te pone una pena de... Claudio, estos casos son jurisprudencias, si tú lo quieres, del tribunal de juzgado de policía local. Exacto, esto es juzgado de policía local. ¿La mujer podría haber alegado en otra instancia, en otro tribunal, o haber apelado en otra instancia? Lastimosamente, las multas impuestas por juzgado de policía local son inapelables. ¿Son inapelables? ¿Así nomás? Es por ley, son inapelables, no puedes recurrir a la corte de apelaciones para que la rebuque. Y pueden peorar. Y de hecho, si tú vas de amparo, lo más probable es que te lo rechacen. Tenemos Twitter, Daniela dice, cárcel por no pagar multa, le robaron el auto a un alcalde y queda libre durante el día. No entiendo la justicia. Y Daniela tiene un punto, que tú dices, bueno, tú entiendes bien el derecho y lo trabaja. Al alcalde Carter de la Florida le robaron, le hicieron el portonazo, le robaron el jeep cuando iba llegando a ver un amigo en un edificio. Entonces hay cosas que no se entiende, dirán, tres menores de A y un mayor de A. Lo que no se entiende es que si la justicia delictual, como la estamos viendo y la hemos estado discutiendo en el último tiempo, efectivamente funcionara y no existiera esta puerta giratoria, bueno, todos tenemos que cumplir la ley. Si tú te niegas a pagar una multa por construir una piscina, por ampliar tu casa, está bien, tienes que cumplirla. Pero no funciona la otra, entonces parece insólito que funcione esta. No, de hecho, para que la entiendan un poquito, de hecho, la justicia penal o criminal te da, como ya le llamo yo, muchos superochos antes de, de verdad, encarcelarte. Por ejemplo, si yo hoy en día estazo a alguien de 100 millones de pesos, yo no voy a poner ni un día ni un pie en la cárcel, ni nadie. Pero, ¿por qué entonces el juzgado policía local tampoco te puede dar esas garantías o esos heladitos o premios antes de...? En este caso puntual, y nuevamente hablando a título personal, yo creo que aquí hay una falta de criterio por parte del juez, que si en definitiva la persona te acredita que no tiene la capacidad o no, por último le bajas la multa lo mínimo que puedas, bájasela a una, a dos hoteles, a una cosa significativa, que te pediría cumplir la ley, curse la multa, pero obviamente... Es que yo todo el rato te he querido decir exactamente lo que tú acabas de decir, o sea, todo queda bajo el criterio del juez. Pero hemos visto que el ser humano, o sea, es una persona la que tiene que decidir, claramente que se presta para muchos errores, para si te cayó bien, si no te cayó bien, si tienes familiares, si te llamó alguien un poco para ejercer presión. Y eso es lo que ha quedado demostrado, de que claramente una persona no está capacitada para tomar la decisión final, porque no está funcionando. Yo los criterios que tú señalas no creo que sean los correctos, pero sí creo que mantenerse en el tiempo, mantener una misma línea donde las cosas, no es que este una y media, este dos UTM, este tres, este lo y el resto, no lo... Sí, se puede tal vez incurrir en ciertas diferenciaciones, porque es obvio, es lógico, si es humano, no se va a equivocar, se puede equivocar. Pero qué es lo que pasa, por ejemplo, tú ponías el ejemplo de Vidal, que lo puso también ahí la señora María Soledad. O sea, cuando Vidal efectivamente le dice al carabinero, si me ponen la respuesta, te voy a cagar a todo Chile, que eso es lo que digo, estoy citando textual, tenía toda la razón. O sea, finalmente, él efectivamente sabía que contaba con una situación, un respaldo que lo protegía, y que tiene que ver incluso con los medios, yo también hago esa mea culpa, tiene que ver incluso con los medios. Pero, pero caché que es insólito. No, pero debo, debo, quiero ahí dejar súper claro la actuación correcta e intachable de carabineros de Chile. Sí. En este caso, van, y no, y también del Ministerio Público, que después lo reformaliza, y le dicen no solamente el manejo de estabilidad, sino que más atentado contra la autoridad. O sea, el tipo, de verdad, le dieron todo. Lo que pasa es que al final, cuando hay que aplicar la sanción, es donde ablandaron. Y donde dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a dar una cantidad de superhichos, que normalmente no se los dan a todos, porque eso de dar la firma en el extranjero... Nadie. O sea, te dejan con arraigo. No es igual para todos. La justicia no es igual para todos. En ese caso, a mi gusto personal, en mi gusto personal, respecto a la firma, no fue igual para todos. Porque a mí no me la van a dar. Si yo le digo que en Estados Unidos, me no me decís, sí, firma la cosa solo a estos años. Pero aparte de la base, que la justicia no es igual para todos, desde la persona que tiene plata para poder contratar un excelente bufet de abogados, y al que le ponen un defensor público. O sea, ahí ya hay una diferencia. A este caballero que le hicieron pebre al auto, ¿tú no sabes, se han fijado que ustedes nunca tuvieron acceso al monto de la transacción por la cual se cerró la causa? No. ¿Se acuerdan que Vidal tocó otro vehículo y lo hizo pebre? Y ahí hubo una plata. ¿Ustedes saben cuánta plata, cuánto dinero tiene que haberle ofrecido Vidal a este caballo? ¿Cuántos autos nuevos de esos tiene que haber comprado para que desapareciera la callera, desapareciera la víctima? Entonces, el Ministerio Público se quedó sin víctima. Porque, obviamente, el tipo dijo, feliz, con la cantidad de millones que recibí. ¿Y eso se puede hacer que alguien pague, teniendo montones de dinero, para que una persona no siga con una causa justa y probada? Absolutamente. ¿Se termina? Absolutamente. Aparte lo legal. A través de una transacción, un contrato, con el cual tú te comprometes a pagar una cierta cantidad de dinero a la persona y la persona se hiciste todas las acciones presentes o futuras que pudiese tener en relación al hecho en materia de... Claro. Ahora volviendo al caso.